Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo, como siempre soy Francisco Ruiz, alias arroba Paco Mola y si estás buscando una aplicación para gestionar, para realizar, para hacer un montón de cosas con las capturas de pantalla o sea, para capturar la pantalla, ¿vale? y después gestionar, editar y hacer cosas tan chulas como captura de pantalla larga pues entonces, este es tu vídeo, no te muevas, ya que te voy a presentar la que para mí, ahora mismo es la mejor aplicación para capturar la pantalla de tu Android, así que, ya sabes, sigue viendo el siguiente vídeo Pues bien, pues tal y como les he comentado en la anterioridad del vídeo, aquí veis mi Huawei P40 Pro y bueno, estoy grabando este vídeo con el P50 Pro, sin modificar audio, ni modificar vídeo, ni nada, ¿vale? Bueno, hoy, como les he dicho en la anterioridad del vídeo, les vamos a presentar y enseñar a utilizar un poquito la aplicación que para mí, ahora mismo, mejor me va para capturas de pantalla, para trabajar con capturas de pantalla, ¿vale? Es una aplicación que no vamos a ir al Aurora Store o a Play Store, en este caso es lo mismo digo en Aurora Store porque como tengo un Huawei sin los servicios de Google para que sepáis que es compatible tanto con Huawei, sin servicios de Google, como para todos los terminales, ¿vale? Os recordamos que Aurora Store es una tienda que está basada en el repositorio oficial del Play Store Así que nada de virus, ni nada de historias, más los propios que puedan haber en el Play Store La aplicación se llama Captura de Pantalla Screen Master, ¿vale? Del desarrollador BlossGraph Y, bueno, tiene más de 5 millones de descargas Y tiene 4.6 estrellas sobre 5 Y tan solo pesa 13 megas, ¿vale? Una vez descargada, pues nada, simplemente le daríamos al botón abrir Se nos abriría la aplicación Y tenéis que activar todos los botoncitos que os interese Y ir dándole permisos Uno de los permisos que necesita es Superposición de pantalla, ¿vale? O mostrarse por encima de otras aplicaciones Tiene una opción, por ejemplo Para agitar la pantalla Aquí lo veis, que la tengo marcada Agitar la pantalla para capturar Y bueno, el servicio se inicia cuando Le damos aquí Se pone en rojo y aparece ese botoncito ahí, ¿vale? Y ahora mismo estaría en el servicio iniciado Y simplemente para tomar una captura de pantalla normal Con agitar el terminal Ya tendría suficiente Ya lo tengo ahí, ¿vale? Aquí le voy a dar a borrar Aceptar ¿Vale? Y bueno, lo vamos a hacer otra vez Mira, 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 mira Nada más que agito Tengo sensibilidad media Le podría dar a editar Y ahí tenéis la captura que acabo de hacer, ¿vale? Esos son los banners que salen de publicidad Al no tener la aplicación pro Y bueno, pues por aquí abajo Tenemos para recortar Para texto Para añadir stickers Para añadir un mosaico Para dibujar O para destacar Las opciones que me gustan mucho a mí La de recortar La tienen todos los capturadores O sea, todos los capturadores de pantalla Pero por ejemplo La opción mosaico ¿Vale? Que es para un... Para emborronar, digamos Zonas que no quieres que se vean ¿Vale? Tenemos para hacerlo A mano acesada ¿Vale? Y como veis Por ejemplo Yo quiero borrar esta zona Y hay esta zona Si hay una información delicada Por ejemplo aquí arriba Pues yo la borraría ¿Vale? Ahí veis como salen cuadritos Los cuales Podéis elegir aquí El... El modo que queréis hacerlo A mí me gusta más este difuminado Y aquí La transparencia del mismo ¿Vale? Como veis Conforme más le damos Más... ¿Vale? Bueno Eso ya estaría solucionado Ese sería El modo para emborronar Y después tenemos el modo Que tenemos hacia atrás Vámonos hacia atrás Tendríamos el modo Para destacar Por ejemplo En una captura Tú quieres destacar una información ¿Vale? Pues con este modo Podemos destacarla Muy fácilmente Por ejemplo Quiero destacar Esta parte de aquí ¿Vale? Yo primero lo pongo así Y ahora tranquilamente Lo ajusto Y la parte que quiero destacar Es solo esta De la captura de pantalla Como veis Si me voy a ir a la gotita Y voy a dar la intensidad ¿Vale? Al fondo Y a lo que quiero destacar Por ejemplo Si me dejo aquí Solo se vería el cuadrito ¿Vale? Poco destacado Pero si lo pongo aquí Se taparía por completo La captura Por eso me gusta más o menos Una opción más o menos así ¿Vale? Lo dicho Una opción muy interesante Que tiene Y eso lo vamos a ver ahora Vamos a salirnos De aquí Dejamos el servicio Tenemos el botón Frenotante Que simplemente haciendo Doble clic Ya tenemos la captura De pantalla Como veis La voy a borrar Voy a borrar Simplemente haciendo El doble clic Tenemos ahí La captura De pantalla Y como veis Es muy fácil de hacer Y la tenemos Desde cualquier aplicación Por ejemplo Si me voy a Edge Aquí está La página de Android Sys Hago doble clic Y tengo mi captura De pantalla Donde me iría a editar Y como veis Aquí tengo la captura Para añadir texto Resaltar O sea Destacar Ya os digo Que me encanta Lo de destacar Me encanta Abriría por aquí Lo pondría por ahí Y por ejemplo Destacaremos esa parte Y fijaros Que guapada Como queda Vale Bueno Volvemos hacia atrás Con que más Cuenta la aplicación Una cosa muy importante De la aplicación Vale Es primero Sacarla de la optimización De batería Para que la aplicación Funcione perfectamente Vale Para que no te la mate El sistema Y después Vale Tenemos una opción Que es la que Por ejemplo A mi Más me gusta Que es la opción De poder Tomar capturas De pantalla Largas Vale Como se toman Las capturas De pantallas Largas Bueno Las capturas De pantallas Largas Vamos a ir de nuevo A la página De Android 6 Vale Aquí veis Y queremos tomar Una captura De pantalla Larga Le vamos Le vamos a dar A captura De pantalla Vale Y ahora Donde Solo hemos dado Una vez No hemos hecho Doble clic Para tomar La captura Como veis Aquí nos sale Ahora otro menú Diferente Vale Donde podíamos Compartirla Pero nos vamos a ir A la opción Que nos interesa Que es el pellizcar Vale Le vamos a pellizcar Y como veis La primera captura De pantalla Es lo que vemos En la pantalla Vale Vamos a Desplazar Manualmente Se ha cortado Ahí en Seguir leyendo Pues nosotros Seguiríamos Nuestra siguiente captura Vale Pues más o menos Por ahí Le daríamos al más Y se va a unir Allí al lado Vale Miramos Donde se ha quedado En el otro Seguir leyendo Lo ponemos ahí Y le damos Manual Vamos a mirar Donde se ha quedado Vale Por el medio de la foto Vale Pues cogemos Y lo vamos a hacer bien En medio de la foto Le damos ahí Le damos a más Y vamos añadiendo Vale Donde se había quedado Vale Sí Lo hemos cogido desde aquí Más o menos Vale Ahora cogemos el título Desde aquí Veis como lo estamos haciendo Manual Ahora vamos a coger El título desde aquí Y lo vamos a parar ahí Vale Ya tenemos un montón De capturas ahí Vale Ahora tenemos que unirlas Le damos a la V Y como veis Al unirlas Queda ahí La barrita Vale De abajo La botonera De abajo Y queda un poco mal Vale Veis Ahí se ve la barra De notificaciones Vale Aquí también La que se nota Que son capturas Si os dais cuenta Vemos unas tijeritas Al lado Que vamos a hacer con eso Darle a la tijera Vale Y quitar la parte Que no nos interesa Por ejemplo Está aquí La vamos a cortar Vamos a dejar Seguir leyendo este Pero justo Más o menos Por ahí Le damos a la V Y fijaros Ahí queda un poquito Todavía Ojito Ojito A ver ahora Más o menos Si ahí la dejaríamos O podría quitar El botón De seguir leyendo Tranquilamente Porque tampoco Es una cosa Necesaria Y queda más chulo Vale Nos vamos a la siguiente Vale Y hacemos exactamente Lo mismo Cortamos Y yo cortaría por aquí Y mi iría hasta aquí Vale Le damos Fijaros Que guapada Que acojonante Que bien queda Esa foto Por ejemplo No ha quedado ahí Bien centrada Que haríamos Hacer así Y cortar O sea Le cortamos Y ya quitamos Lo de seguir leyendo Cortamos la barrita Ahí está Y fijaros Que chulo queda Vale Estamos arreglando La captura De pantalla Esta por ejemplo La quitamos ahí Porque el título Está como duplicado Y fijaros Que chulo Fijaros Que chulo Como vas modificando La captura De pantalla Para que quede Como a ti Te gusta Vale Ahí está Como repetido Le damos a la V Y ya está Una vez lo tienes Ahí en la parte de abajo Esa es la parte Que no podemos Que no podemos Modificar Una vez lo tienes Simplemente Le damos Abrir una captura Que sería automática Vale Pero esa sería La versión Una vez lo tienes Pues nada Le damos a salvar Aquí en el botón de arriba Y como veis Se está juntando Las imágenes Ya nos dará Una imagen larga Que por ejemplo Podemos compartir Vale Mandando directamente Yo que sé A mi telegram A mensajes guardados Por ejemplo Lo mando Le mando Y ahí tenemos La captura Fijaros Que ahí tengo otra Le vamos a dar Y aquí tenemos La captura Fijaros La calidad Al mandarla Como archivo Te la manda Con la calidad Impresionante Fijaros Cuando amplío Vale No se pierde Nada de calidad Vale Ahora os digo La configuración Que tengo yo puesta Porque en esta Por ejemplo Ahí sí que se pierde Un poco de calidad Vale No es demasiado Vale Pero bueno Para tomar una captura Y mandar por ejemplo De una conversación De whatsapp Ahí directamente O de telegram Va muy bien Os digo La configuración Que tengo Para que salga Esa calidad De la captura Y también Como lo ha hecho Pues lo ha hecho Simplemente Dándole directamente A compartir De aquí Vale Vamos a ir A los ajustes De la aplicación Vamos a abrirla La aplicación O sea La buscamos aquí Y la abrimos Para que se nos hable Directamente ¿Qué estás haciendo Paco? La abrimos Para que se nos hable Directamente De los ajustes Ahí está Y Salir Vale Aquí desde los ajustes De la aplicación Vale Como veis Tenemos aquí casa Las capturas de pantalla Que tenemos Y editar Vale Y por aquí La configuración Que yo tengo Es Formato del archivo Lo he cambiado A png Y calidad de imagen 100% Vale Estar atentos A eso Vale Y bueno Podéis cambiar El nombre De la captura De pantalla Vale Y evitar La barra De notificaciones Por ejemplo Poniendo aquí Pantalla completa Vale O evitar Barra de notificaciones En este caso Yo elegiría Evitar barra De notificaciones Vale Y bueno Como veis Vamos hacia atrás Tenemos ahí La aplicación abierta Y si la buscamos aquí Y si la buscamos aquí Pues aquí la tenéis Vale Al evitar La barra de notificaciones Me ha salido Esto así Tan raro No sé por qué Vamos a darle aquí De nuevo A ver qué pasa Pantalla completa Vale No sé por qué pasa eso Pero bueno Puede ser de algún Mal funcionamiento Tenemos aquí Más ajustes Para darle a Autoguardar Activar Activar el modo paisaje O sea Para cuando lo ponemos El teléfono del lado También Podamos Tomar la captura De pantalla Y como veis Aquí está Miembro básico Tener cuidado Con la aplicación Ya que Aunque funcione Perfectamente En su versión Gratuita Vale Cuando la instalas Es de estas aplicaciones Que puedes hacer Puedes comprarla En un solo pago De cuatro euros y pico Creo que es Que está muy bien Pero después también Tiene Membresías O sea Tiene modo suscripciones Que te puede costar Me parece que son Dos o tres euros al mes O incluso Suscripción semanal Así que tener en cuenta Y mucho cuidado Con lo que elegís Podemos para Tenemos aquí La opción De escoger el tema Modo de luz O poner el modo oscuro Vale Según queráis Y para cambiar La ruta de guardado Que por defecto Se guarda En Script Master Vale Si nos vamos aquí A Solid Explorer Nos vamos por aquí En la raíz De la memoria Vale Y nos ha creado Una tarjeta Que se llama Screen Master Ahí está Una tarjeta Una carpeta Y aquí están Todos los screenshots Que he tomado Ahí lo podéis ver Con galería Y fijaros La calidad O vuelvo a repetir La calidad Es impresionante Vale Lo dicho Una aplicación Impresionante Una aplicación Que podéis encontrar En Aurora Store Y en Play Store Que se llama Captura de pantalla Screen Master Y que bueno Que si trabajan mucho Con captura de pantalla Yo te lo recomiendo 5 millones de personas Ya la tienen Y bueno 4.6 estrellas Sobre 5 Que está muy bien Vale Y bueno pues nada Pues hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si es así Recordad dejar un buen like Recordad dejar vuestro comentario Y recordad compartir este video Con vuestros amigos Con todos vuestros colegas Y así como Suscribiros al canal Si todavía no lo habéis hecho Ya que es totalmente gratis Y bueno Os recuerdo una vez más Este video está siendo grabado Íntegramente Vale Toda la parte En la que veis el móvil Con las cámaras traseras Del Huawei P50 Pro Así como utilizando Su micrófono integrado Nos vemos En un siguiente video Hasta luego